Hola a todos y bienvenidos. Hoy vamos a hablar sobre cómo crear reservas manuales en sus sistemas y para ello tenemos tres diferentes caminos. El primero camino es a través del calendario general. Entonces aquí al lado izquierdo vamos a acceder el calendario general en el menú principal. Ese camino se indica para aquellos que ya saben en cuál alojamiento se va a hacer la reserva. Aquí en el calendario general usted va a identificar el alojamiento deseado, va a hacer clic en el botón de más al lado del alojamiento solo para hacer fácil la visualización y aquí en la primera línea de ese calendario usted va a elegir sus fechas preferidas. Haga clic en el primero día y arrastre su ratón hasta el último día. Aquí en esa próxima pantalla usted va a hacer clic en la primera opción para crear la reserva y va a hacer clic en avanzar. En ese primer campo el sistema ya muestra el alojamiento elegido en el calendario general y después basta rellenar los campos con las informaciones que pide el sistema. Aquí en el campo que se refiere al huésped lo indicado es hacer una búsqueda por el nombre del huésped que va a ser el titular de la reserva, pues es posible que ya esté en su base de datos y de esa manera se evita un doble registro. Entonces voy a utilizar un ejemplo y voy a hacer clic en buscar y ya está. Ahora es solo hacer clic en seleccionar. Si no hubiera registro, usted podría crearlo en la opción crear huésped. Ahora solo se necesita rellenar las informaciones para crear un nuevo perfil de huésped registrado en su sistema. Bueno, vámonos a continuar desde la opción de un perfil existente. Entonces es solo hacer clic en el botón azul seleccionar. Y por último, usted va a revisar los valores referentes a la reserva. Y aquí el sistema muestra los valores que ya están registrados en su alojamiento, pero se puede cambiar si es el caso. Es solo marcar sí para aplicar un descuento o para sobreescribir el valor total. Más abajo, se puede elegir el estatus de la reserva. Se puede crear con el estatus de reservado, o sea, ya está confirmada, o como pre-reservaciones. Además, es posible crear una fecha de caducidad para que el sistema entienda que, pasado esa fecha, se eliminará la reserva si todavía no hay pago. Al hacer clic en más relaciones, se podrá definir la fuente de la reserva, es decir, relacionar uno de los parceros comerciales. También se puede relacionar el agente. O añadir un comentario adicional. Y después, es solo concluir la reserva. Y ya está. Su reserva manual está hecha. El segundo camino utilizado para hacer la reserva anual en el sistema es a través de la central de reservas. Se tiene que acceder al menú principal, central de reservas, mueva reserva. Se indica ese camino para aquellos que no están seguros sobre cuál alojamiento elegir o cuando no se sabe su disponibilidad. De esa manera, se puede filtrar a través de las fechas que se desea, número de huéspedes y búsqueda. El sistema va a generar una lista con los alojamientos disponibles de acuerdo con esos criterios. Es solo seleccionar y proceder con las informaciones que el sistema solicita. Como ya vimos en el paso anterior, vamos a seleccionar el huésped. Revisar los precios. Elegir el estatus de la reserva. Y concluir. El último camino es a través de ese atajo aquí en la parte superior de la pantalla. Al hacer clic en ese botón más verde, aparecerá la opción para crear una nueva reserva. Y una vez más, usted será direccionado a la central de reservas. Para la pantalla, hacer reservas. Y ahora, es solo seguir los pasos que ya vimos anteriormente. Si todavía hay dudas sobre ese tema, no dejen de acceder a nuestro portal de la Academy, haciendo clic en ese ícono en la parte inferior del sistema. La página será direccionada a nuestra base de conocimiento. Aquí se podrá acceder a todos los artículos relacionados a las herramientas de su sistema. ¡Hasta pronto!